Hola, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, director de Latin Juris para Venezuela. Un gusto para mí enviarles este saludo deseándoles unas navidades muy felices y un año 2020 pleno de éxitos, de alegría, de mucha paz para todos, en provecho de nuestros estudiantes, maestros, profesores, investigadores, académicos y doctrinarios en toda América Latina y particularmente en Venezuela, que luchamos por el imperio del derecho, por el respeto de los derechos humanos y por la enseñanza del derecho. Saludos.